El Sentimiento del Grupo Deje de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Mejor te quedas con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo día antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Y vamos a bailar, y vamos a gozar Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo día antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo día antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da